hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo estamos buscando una vez cajas 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 y cualquier cosa que nos puedan servir para subir de nivel los vehículos si tengo un potenciador activo porque estaba haciendo una prueba de contraria de romper el tiempo de una de las pruebas y me costó bastante más o menos casi 20 o más de 20 minutos más o menos completar entonces los que ganar obviamente y sacando cajas cajas cascas son importantes sí entonces vamos a enfocarnos en sacar única y exclusivamente cajas vamos quinta posición en este emblemático como se llama esa pista de asfalt que ha estado también en asfal 8 1,2, vamos cae 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 siempre hay una avalancha en este punto pero en algunas versiones se llama avalancha está bien está bien está muy bien ese nombre vamos a alcanzarlos y superarlos de una vez subiendo vamos vamos aquí lo podemos recargar de río 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 en el último momento muy bien reclamemos reclamamos caja de bronce cajas 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 porque me interesan las cajas por lo que nos pueden dar para mejorar los vehículos vamos a la siguiente cajas cajas por lo que quieres ya está completo y iríamos a uno ya sería grandote me parece este si no estoy mal no había muchas pruebas para completar si hay cajas si por el momento vamos a obvias que no tienen cajas no es esta no sirve es sí pero no este ya más o menos está nivelado un poco más arriba yo la haré como con más calma que no sean cajas porque igual sólo tenemos como dos o tres intentos vamos a ver mejor recompensa si se fichas es fichas arruinas de acero y vamos a acá vamos a este una caja de bronce que nos puede servir bastante mejor caja de bronce sí porque hay veces que sólo pone personalización y al abrirlo hay más una caja de plata o alguna cosa así interesante así que es para el bar listo a terminarlo vamos a terminarlo vamos 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 y derrapemos acá derrapa derrapa listo muy bien excelente derriba 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 esta pista ya más o menos la conozco mosco pero eso no quiere decir que sea fácil porque cada prueba es diferente a veces se complica mucho vamos 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 este día me imagino que va a salir más o menos en enero parece primero o dos de enero no sé vamos listo otra prueba superada y una caja más por qué cajas no porque es que ponerme a comprar una por una es más se demora bastante aunque el dinero que se gana también nos permite sacar más más cajitas y eso es clave para seguir creciendo pues en el juego vamos a ver a ver cajas cajas vamos por la caja de plata que está acá a nivel 20 ya que tenemos este ya lo hemos subido a nivel 25 y pues por debido al aceite que tengo pues no puedo hacer todas las pruebas de una vez me parece creo que se bloqueó me parece si se bloqueó bueno entonces vamos con esta y otra carrera más no la quiero hacer demasiado larga como los otros vídeos que estoy sacando este para que no se nos complique demasiado simplemente está buscando cajitas cajitas necesarias a el que nos sale si podemos desbloquear algún vehículo nuevo vamos si muy bien adelante 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 no sé hay una cosa que es está por ahí en él no sé si esto lo hayan preguntado no sé pero no ha vuelto a subir asfalt 8 porque porque resulta que no tiene tanto público como para como para dedicarme el tiempo necesario a alguna serie de ese juego esa es la cuestión pero bueno siempre me ha parecido buen juego y pues mantuvo el canal durante un tiempo considerable y pues me parece es genial haberlo tenido por ahí pero bueno cada juego cumple en algunos casos su ciclo y creo que al parecer ya está esta game blog poniendo publicidad dentro del juego para que ya se pasen a las fal 9 pues no sea un 14.000 una caja de plata cuánto tendremos disponible creo que tenemos cosas interesantes acá bueno el perlín y creo que es muy importante eso es decir que no scenes es un ferro que no tienes así que hay una carrera más un gran parte de la carrera más un gran parte más que no es así un gran parte de la carrera más bueno es bueno que nos van a hacer el pago 7 bronce una de bronce y una de plata vamos primero con la de bronce la plata yo lo dejar para después simplemente es buscar cajas al que nos pueden salir qué vehículo interesante podríamos desbloquear sería chévere y vamos a acelerar lo más que se pueda vamos a hacer el helicóptero acá, rellenemos nitro, listo, genial vamos uff, casi lo pierdo acá está interesante este carro en esta condición aunque técnicamente un carro real no haría esto ni siendo cierto, vamos segundos, terceros uff, un derribo genial, ahora lo que está buscando pero salió bien mejor de lo que esperaba uy, 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 no, no, no uy, 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 me va a ganar, me va a ganar, me va a ganar, no ay, no, no puede ser la última caja que necesitaba y al parecer no la vamos a poder sacar vamos a dejarlo hasta acá, espero que les haya gustado, nos veremos en el siguiente video va a ser una hora y media, no sé por qué las clases se demoran mucho más para cambiar aceite que los otros, pero bueno, tenemos un vehículo de clases listo, hay nada en la que, en la, no me acuerdo, si este ya lo había sacado anteriormente, pero, 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 pero ah, si ven acá, si tenía otro que había sacado anteriormente, así que vamos a dejarlo hasta acá espero que les haya gustado, no es muy, muy, muy largo pero bueno, ah, si hace todo lo posible por mejorar y buscar, ah, este carro está bastante bonito se ve muy, bastante robusto, pero bueno ah, entonces nos veremos en el siguiente capítulo, así que adiós ching 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 ¡Suscríbete al canal!